... Realmente, una película que nos llena de esperanzas. Una película que, como bien decíamos y escuchábamos recién en la charla, no es una película religiosa, sino que es una película que nos invita a superarnos día a día. Una película que nos ayuda, que nos guía a seguir subiendo montañas. Ese es el mensaje que nos llevamos en esta noche. Y como funcionarios creyentes que somos, porque también somos cristianos evangélicos, más allá de nuestra función, es una alegría, un privilegio poder estar compartiendo en esta noche. Y esto nos llena de esperanza para poder seguir creyendo, de poder seguir afectando en la sociedad, más allá de las distintas dificultades, más allá de las distintas oposiciones. Si Dios está con nosotros, se puede. Y después de haber visto la película, ¿qué le diría a esa persona que piensa que se va a encontrar con una película religiosa? Porque por ahí tiene ese prejuzga de esa forma. ¿Qué le diría a esa persona? ¿Por qué tendría que venir a ver Nada que perder? Tendría que venir a ver la película porque es muy motiva. El mensaje más, la clave del mensaje es la perseverancia del obispo contando la historia de vida por todo lo que tuvo que enfrentar para que hoy sea la iglesia que sea, en su vida personal, las persecuciones políticas. Así que, y el mensaje está, que el obispo fue perseguido políticamente y hoy la iglesia es abierta y trabaja con todo el mundo.